...por aquí porque quiero hablar con ustedes de unos personajes que lograron grandes victorias, no pequeñas victorias, sino grandes victorias, pero por una cosa, y eso es la unidad. ¿Y qué es la unidad? Trabajar en equipo. Y para no aburrirnos, ya voy a comenzar con nuestro primer personaje, Josué. Y les voy a mostrar una historia por esto. Cuando Israel pasaba por el desierto, se encontraba alguien, y Josué hizo eso, y él hizo lo que su líder lo había mandado. Y Moisés con su hermano Arón y su amigo Ur fueron a la colina de la montaña con la barra de Dios. Y allí Moisés levantó la barra, y cuando él lo tenía arriba, Israel prevalecía. Ellos ganaban la batalla. Pero algo que pasaba es que Moisés, todos nosotros somos humanos, ¿verdad? Ninguno de nosotros es una alivina, nada de eso, ¿verdad? Y Moisés se cansaba. Hasta Jesús, cuando vino a este aquí, como cuerpo de humanos, se cansó también. Y Moisés se cansó de tener las manos arriba y las bajaba. Pero cuando él las bajaba, ahora las amalecitas estaban ganando la batalla. Pero cuando Arón y Ur se dieron cuenta, ellos no se quedaron así, como, ay, ¿qué podemos hacer? Se está cansado. No, ellos no hicieron eso. Ellos fueron, encontraron la roca, lo pusieron y le dijeron a Moisés que se sentara. Y uno de un lado y el otro del otro, tenían sus manos arriba. Y allí nos enseña que la unidad puede ayudar, porque cuando estaban así, ellos ganaron la batalla contra las amalecitas. Y allí prendemos que ellos no solo eran Moisés, eran los tres que estaban juntos. Y la segunda historia que yo quiero contarles, es de los apóstoles, del día de Pentecostés. Cuando Jesús ya había resucitado, se quedó unos tiempos, no sé cuándos, pero ahí. Y cuando era el día de Pentecostés y Jesús ya se había ido para los cielos, Jesús les dejó una promesa. Y cumplir su promesa, les va a dejar un consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y en ese día, todos los apóstoles y muchas otras personas estaban juntos en una casa. Y ahí estaban juntos orando y adorando, no fiestando o siendo otra cosa. Ellos estaban metidos, todos estaban sintiendo lo mismo y todos estaban pensando lo mismo. Y cuando, y todos sabemos lo que pasa, el Espíritu Santo viene y los llena. Pero allí, la razón que quiero apuntar es que ellos, ninguno estaba hablando con el otro, ninguno estaba distraído, todos estaban sometidos en la presencia de Dios, todos estaban siendo todos juntos. Y lo que les quiero decir es que nosotros como iglesia debemos estar unidos. Si vemos que alguien está enfermo en nosotros, lo menos que podemos hacer es orar por él, para que Dios los ame, porque nosotros solo somos los que están aquí para orar. Dios es el que hace todo. Entonces, hermanos, todos necesitamos estar unidos y no apartados. Porque si todos no estamos juntos, entonces esta no es una iglesia, esta no es un pueblo. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Dios está unido. Y por eso, yo y los ángeles galileos vamos a decir nuestro texto bíblico que nos ha aprendido y que se agarren de las manos. A la cuenta de tres lo vamos a decir. Que el texto se encuentra en Filipenses 2, 2, vamos a leer el 2 y el 4. A la cuenta de un, dos, tres. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, el número cuatro no me lo pude prender, pero aquí lo tengo notado. Y así dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y ahí terminamos nuestro tiempo. Que Dios los bendiga.